Música Hace anoche pasamos por el INACI en la morgue al hacer el levantamiento correspondiente con respecto a un interno del CCR la causa de la muerte el doctor lo examinó y lo refirió al INACI a los fines de que se le realice la autopsia correspondiente a los fines de determinar la causa ¿Presente el cuerpo, siglo de violencia? Él tenía un golpe en la cabeza ya eso lo determina la línea así a ver qué tipo de golpe la situación de cómo fueron, qué sucedió y el hecho es que estén investigando a los fines del lugar ¿De quién se trata, fiscal? Él le llaman, creo, Pedro Junior ¿Era aquí de San Francisco de Macorís? Me dicen que sí, los familiares estaban ahí me dicen que sí, que se llama Pedro Junior y yo aquí de la zona alta de San Francisco ¿Para cuándo podrían estar esos resultados? ¿Y qué decirle a los familiares? No sé, y eso depende de la situación Justicia, que me vertiguen que me haga la autopsia que me entreguen todo y averiguar qué pasó porque supuestamente él estaba en el baño y ahí fue que pasó lo que pasó O sea, ¿qué le dicen en el centro? ¿Cómo pasó según ellos? Según ellos, yo fue hoy en el centro allá y yo le dije que yo no quiero hablar hasta que yo no entierre el muerto y termine con el proceso ¿Qué le dicen ellos allá? ¿Cómo pasó? Nada Ellos no me dieron información de qué pasó porque yo le dije que yo quiero una investigación yo quiero que sean los presos o sea algún oficial o alguien que le haya puesto la mano a él se investigue y que pague por los hechos porque si él le aparece con un golpe ¿Cómo se dio el golpe? ¿Supuestamente dicen ellos que eso pasó en el baño? Ellos no me dicen nada supuestamente yo oigo rumores muchos rumores que fue una comida que fue que se cayó que fue esto, que fue lo otro Si fue que lo mataron que se aclare el caso yo eso es lo que yo le pido a las autoridades que se investiguen ¿Qué decide tu sobrino para ti? Claro, mi sobrino era mi único sobrino él no era mala gente no se metía con nadie yo si eso lo puedo decir porque él se lo crié yo y ya eso si fue su destino de él estar preso pero él no era una persona mala